Hola, ¿qué tal gente? Mi nombre es Mirza y el día de hoy les tengo un artículo muy interesante llamado Medios de Comunicación Impresos y Realidad Aumentada, una asociación con futuro, de los autores María Dolores Menezes Fernández y Jorge Martín Gutiérrez, ambos de la Universidad de La Laguna. Si gustan consultar el artículo completo que voy a explicar a continuación, pueden consultarlo en el siguiente link que les voy a dejar aquí abajito. Para comenzar el artículo, los autores definen el concepto de realidad aumentada. Este quiere decir la recreación de situaciones inmersivas superponiendo la realidad física a una realidad virtual. Es decir, es una tecnología que combina escenarios reales o físicos, ya sea cuestiones que podemos ver o tocar, rodeándonos de objetos virtuales visualizados y superpuestos aquellos en una pantalla o utilizando gafas ya sea de Space Glass o Google Glass. Un ejemplo del anterior podría ser el juego de Pokémon GO, donde se combinan elementos reales con elementos virtuales. Actualmente el periodismo se encuentra en crisis debido a la baja adquisición de medios impresos que despierta la incógnita sobre si es necesario la migración completa a las plataformas digitales. Pues mientras tanto, es necesario que los periódicos se vayan adaptando a las nuevas tecnologías emergentes cómo podría ser la realidad aumentada. ¿Y qué tiene de especial la realidad aumentada en el periodismo? Primero que nada, cambia totalmente la forma de contar una historia. Ya no sólo se trata de leer palabras que quizás no sean las más apantallantes para el lector, sino que plantea una sensación de un acontecimiento y renueva totalmente la estructura de una nota, porque ya no es sólo describir un hecho, sino plantear al lector una sensación de un hecho. Ya no se trata solamente de este lector que ve las palabras, sino que puede sentir las palabras, que puede meterse en la historia que está siendo narrada por el periodista, y presenta la posibilidad de que el lector pueda empatizar con un hecho. Por ejemplo, una situación bélica quizás no causa la misma impresión si sólo se tienen palabras, pero si contamos con audiovisuales y una recreación de esa situación, el impacto que genera es aún mayor. Y esto se ha demostrado en investigaciones como la elaborada por los autores de este artículo, donde indican que mediante el uso de la realidad aumentada los lectores sienten una mayor cercanía con lo que está pasando, ya que les hace tener mayor credibilidad sobre la información obtenida. Y esta nueva herramienta, de acuerdo también a la misma investigación, plantea para los periodistas una nueva forma de narración y expresión y facilita la incorporación del contenido audiovisual, así como aumenta también la creatividad. Por ejemplo, un diario que le ha funcionado este recurso es el diario Metro Canadá, que cuenta con la aplicación Realidad Aumentada para dispositivos móviles en las noticias. Asimismo, la Realidad Aumentada se está empleando para entretener y acercar al público en contextos noticias, asociando lo impreso a lo audiovisual, las reconstrucciones 3D y acciones interactivas accesibles al lector mediante su dispositivo móvil. Por último, los autores indican que es necesario enfrentar la crisis actual del periodismo, intentando innovar y plantear nuevas posibilidades en cuanto al uso de herramientas tecnológicas, como podría ser la Realidad Aumentada y las ventajas que ésta presenta, puesto que ya no sólo se cuentan historias, sino que se plantea que el lector viva las historias. Además, la Realidad Aumentada no sólo ha tenido beneficios en el periodismo, sino también en la comunicación social, la cirugía, la psicología clínica y la docencia. Pero eso ya es otro tema. Sería todo por hoy, muchas gracias por su atención y espero les haya gustado este video. ¡Hasta pronto! Agencia Informativa UDEM